Música Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi papá Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar Era de pecar La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude encontrar Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar Era de pecar La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi papá Aleluya Toca la trascueta Ahora que tengo el remedio con sublime voz Canto a mi Señor Canto a mi Señor Porque el vacío que había profundo en mi vida Cristo lo llenó Ahora que tengo el remedio con sublime gozo Canto a mi Señor A mi Creador Porque el vacío que había profundo en mi vida Cristo lo llenó Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Jesucristo, lo llenó mi Señor Lo llenó mi Señor, lo llenó Lo llenó mi papá Gracias por ver el video.